Música Vamonos empiezas al segundo partido Va a ser vuelta Vamonos empiezas al segundo partido Vamonos empiezas al segundo partido Vamonos empiezas al segundo partido mira el rebote bien San Andrés con zurda le metió al revés no se acomodó uno igual es uy casi la bola que rebote bien alcanza a entrar esa bola San Andrés no se la creía cambio de juego metió la mano bien Golden otro cambio ole que reflejos como caló esa bola ay no pudo San Andrés buena tabla llega bien Abraham tío recto bien pensado por parte de Abraham 3-1 arriba Abraham y Pepe pues saque tiro poderoso de Abraham 4-1 ahora ya no hay chaseros ya no hay chaseros se desespera Golden mete la mano cuando yo estaba ahí San Andrés Cinco, uno Esa no es Si entraba a esa tabla la ganaba Dos al cinco De nuevo Abraham empieza a bombardear a San Andrés No quiere que entre Golden De nuevo Veamos cuánto puede resistir Una tirada Ya por fin entra Golden Llega bien Pepe Una tirada recta Se pierna el Golden Bien Pepe Aguantando Ya entra de nuevo Abraham Llega el rebote San Andrés Que tirada de Abraham Seis, dos Bueno fue vuelta a bola Van seis, dos Arriba Abraham Y Pepe Golpe de Golden Llega el rebote Bien Pepe De nuevo Ay, de toda la tabla Se le cae completamente esa bola Siete, dos Tento San Andrés Ay, se le pasa esa bola a San Andrés Pudo conectar Pudo conectar Pudo conectar Pudo conectar Así que, también Llega el rebote ¡Gol en! ¡Uy! ¡Buena bola! ¡Casi la volaba a Abram! ¡Ay! ¡Le mate mal el machete a Abram! ¡Ah! ¡Y la abuela San Andrés! ¡Ay! 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 ¡ Va a ser vuelta ¡Bola! ¡Bola! Sin recorrer la cancha, voliéndola Tirada alta de Abraham Bien, Pepe cubriendo a Abraham ¡Qué tabla de Bolden! ¡Ole, Abraham! No le alcanza a despegar ¡Viene aquí! ¡Ay, se voló! No pudo hacer nada Pepe ¡Ole, Pepe! ¡Ay, la sacó de la cancha! ¡Ya se hizo a la luz! ¡Aquí en el front of a Mambú! ¿Cuál? ¿Siete a nueve? ¡Seis! ¿Seis? ¡Siete al nueve! ¡Uy! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, buena bola! ¡La dejó pasar a Abraham creyendo que se salía! ¡Ocho al nueve! ¡Ole! ¡Ay, qué tía de Pepe! ¡Ya le alcanzó a llegar a San Andrés! ¡Escore! ¡Aquí en el front of a Mambú! ¡Siete! ¡Arriba Abraham y Pepe! ¡Ya no alcanzó a llegar! 8 a 10 8 a 10 9 a 10 a punto de emparejar Golden y San Andrés ¡Olé! ¡Qué reacción de Abraham! Metió la mano en ese potente saque de Golden y entró a Printas al 1 No se emparejó el marcador 11 a 9 ¡Un saque! ¡Ya no puedo San Andrés! Una buena tirada y un buen saque de Abraham 12 a 9 Otro saque Ahora sí, atento San Andrés La revienta Abraham Llega el rebote Bien, San Andrés Acá se entra en tabla ¡Ay! Se le apagó esa bola No la pudo levantar Pepe 10 al 12 10 al 12 10 al 12 Un buen saque potente de Golden Ahora sí no le pudo meter la mano a Abraham 11 al 12 11 al 12 Otra oportunidad para emparejar el marcador ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tento me ve! ¡Tento me ve! ¡Tento me ve! ¡Tento me ve! Uf, alcanzo a despejar Cambio de juego Atento San Andrés Se le fue complicando esa bola a Abraham Y al final la voló ¡Gracias! ¿Cuánto? 12, 6, Shabat ¿Quieres seguir? ¿Si? 15 ¡Oh! No 12 es 15 12 es 15 No la bajaron 12 iguales a 15 tantos Ay, larga bola Ya lo quiere acabar Golden Ya no la pudo regresar San Andrés Estamos en la delantera Abraham y Pepe 13-12 De la mano Golden Otirada Bien Golden Uy, casi la abuela Pepe Ay, que pasó mucho del cambio de juego Golden La sacó de la cancha 14-12 Tanto por la partida Uy Bien Pepe, aguantando todos los emotes de Golden Viene acomodando Bien, la regresa Por poco Ah, bien Golden Ok, si entraba esa bola Ya no la podía regresar San Andrés Ahora San Andrés aguantando No se la puede quitar Abraham De nuevo No lo suelta ahora un rebote Bien San Andrés Ahora si ya entra Golden Se duro el tanto No se quieren rendir Golden y San Andrés Aún tanto De llevarse el segundo partido Abraham y Pepe Nadie quiere ceder Se le estaba complicando esa bola La revienta Como puede La regresa Le mete la mano Agarra tabla Viene acomodando San Andrés Bien, con su horda La regresa Aguantando Pepe Bien, con su horda Aguantando Pepe Ay, ahora si de no Nos metió arriba Ya no corrió Pepe 13-14 13-14 Se empareja O se acaba el partido No Se le movió esa bola Pepe No la pudo regresar Golden no a la baja Se acaba para los dos El toro Se acaba el partido De la tregua Lo ganan Golden Boy Y San Andrés